El diálogo constructivo fue lo que permitió levantar las barricadas que durante 40 días se ubicaron en Candelaria. Es que los jóvenes que hicieron parte de la primera línea y la Administración Municipal trabajan en diseños de espacios para la capacitación, el empleo y el emprendimiento que reclamaron desde las vías. En el Coliseo del Corregimiento El Carmelo avanzan los diálogos entre la Administración Municipal de Candelaria y los jóvenes de primera línea que levantaron su voz desde las barricadas. La idea es concretar muchas de las necesidades plasmadas durante la movilización social. Los jóvenes tienen unas inquietudes muy grandes y muy valederas. Uno es emprendimiento, el otro es la empleabilidad, es decir, que los jóvenes puedan entrar a trabajar. Y un tercer punto para ellos es muy importante la capacitación. Ángela Crispino, Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales del municipio, explicó que también hay un compromiso del sector privado para responder a esas demandas. Hay una petición de unos comedores comunitarios que estamos trabajando en acompañamiento, con el acompañamiento de las empresas privadas y del gremio, digamos de alguna forma de las empresas del sector como Cabaza, Aguilar Roja. Bueno, hay una cantidad de empresas que se han decidido unir para que estas actividades se puedan generar. Los jóvenes que integraron la resistencia de Candelaria destacaron la voluntad de la Administración para sacar adelante esta agenda. Va avanzando, hay voluntad de las partes. Nosotros traemos a las mesas temas puntuales y necesidades puntuales de nuestra comunidad y de las juventudes. Así, en medio de un diálogo constructivo, avanzan las conversaciones que buscan plasmar muchas de las necesidades planteadas por los jóvenes de Candelaria durante los más de 40 días que duró el paro nacional.